Bueno, se acerca el fin de semana y todas las personas quieren operar en OTC y me preguntan, Pedro, ¿qué estrategia puedo utilizar para OTC? Dame una buena estrategia para OTC. A pesar de que yo me he cansado de darles estrategias para que operen en cualquier mercado OTC o mercado normal, me siguen pidiendo aún más. Bueno, en mi canal hay un montón de estrategias y sabes que está la que más éxito ha dado a toda mi comunidad, que es la facilísima mejorada. Pero si aún así, todo eso te lo voy a dejar acá en la descripción o primer comentario, si aún así todavía querés que te enseñen más estrategias, bueno, sin que se enojen los demás, porque aquí no queremos que se enoje nadie, vamos a seguir enseñando estrategias. Y hoy te voy a traer una estrategia muy interesante que podría darte muy buenos resultados en OTC. Ok, antes de arrancar con el video quiero decir algo que es muy, muy importante. Esta estrategia que te voy a enseñar, te la voy a enseñar para que la emplees, sirve en cualquier mercado, pero básicamente está ideada para que funcione en OTC porque es un seguimiento de tendencia. A ver, hay mucha discusión acerca de si una persona debe operar en OTC o en mercado normal, si el OTC es malo y el normal es bueno. Bueno, yo prefiero operar en mercado normal de lunes a viernes por lo que ya sabemos, porque trabajamos en gráficas que vemos todos los inversores del mundo y son gráficas que la manipulación que hay ahí es la manipulación saludable de los market makers globales, que son los bancos. Ahora, en el caso del OTC sabemos que el market maker es el broker y él puede hacer lo que quiera con sus gráficas, aún así las gráficas de los brokers que yo trabajo realmente funcionan muy bien en OTC, siguen bastante bien en el mercado y si uno sabe seguir la tendencia puede emplear una estrategia ahí también. Así que, viendo por ejemplo los payouts que hay en este momento en Quotex de un 94% y un 98% en más de 5 minutos y en Pocket Option, viendo que hay payouts de un 92%, uno ve, se acerca el fin de semana, digamos, tiene tiempo para operar y dice, uy, qué buenos payouts que hay, quiero aprovechar el OTC. Entonces, no los culpo. De hecho, yo trabajo mucho en Quotex y Pocket Option por eso mismo, porque son los dos brokers que yo uso y recomiendo y tienen unos payouts altísimos, también tienen buenos depósitos y retiros, también tienen tiempo de expiración cerrado a un minuto, dos minutos, o sea, no dependemos de que cierre una determinadora, sino que nosotros podemos elegir una expiración cerrada desde que disparamos nuestra operación. Son, digamos, son los dos brokers que mejor funcionan ahora en este momento, yo te voy a dejar un enlace aquí en la descripción o primer comentario para abrirte una cuenta en cualquiera de los dos si no tenés. Por eso que, claro, llega el fin de semana y todos quieren operar en OTC, en estos dos brokers y a pesar de que ya les he dado muchas estrategias, me piden más estrategias. Pues bueno, les voy a dar una estrategia nueva hoy para las personas que aún con toda la batería de estrategias que ya les he dado no tienen resultados. Bueno, vamos a ver si con esta, aplicando la conciencia, la pueden, pueden sacarle rentabilidad. Ok. Quiero decirles a las personas que ya están más avanzadas que esta es una estrategia un poco básica, es una estrategia para personas que están un poco perdidas o que son principiantes que recién están llegando a esto, pero no está de más que todos la vean para que también voy a decir unas cositas de acción de precios que siempre son útiles. Ok. Así que, por más que sea una estrategia básica para principiantes o personas intermedias que no están llegando a resultados, no quiere decir que sea una mala estrategia y además no quiere, no está de más mirarla. Ok. Porque siempre explico cosas que le sirven a todo el mundo. Bien. Así que no quiero esos comentarios de, uy Pedro bajaste el nivel, ahora estás enseñando de nuevo estrategias básicas, habías empezado con order block, acción de precios y ahora, no, 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 no quiero, no me gusta ese tipo de comentarios porque yo en mi canal hago, digamos, contenido para todo el mundo y todo el contenido que hago es bueno, ok, yo lo considero bueno y a nadie le hace mal verlo, ok. Así que, bueno, vamos con la explicación de esta estrategia, esta estrategia es muy simple, lleva dos RCI, yo la utilizo en gráficas de 30 segundos con velas japonesas comunes y expiración a dos minutos. Es una estrategia que hace mucho tiempo que utilizaba, ya no la utilizo más, pero no quiere decir que no sea una buena estrategia, funciona muy, muy bien. Vamos a poner dos indicadores, aquí en Quotex, como dije, velas comunes de 30 segundos y dos minutos de expiración. Muy, muy fácil. Aquí en Pocket Option, velas comunes, un minuto y también la expiración, le ponemos tiempo fijo a dos minutos. Ahí, entonces ahí tenemos preparado las gráficas, luego el indicador que se le agrega, se le agrega un RCI, bien, ponemos un RCI de 14 periodos con nivel de sobrecompra 50 y nivel de sobreventa 50 acá en Quotex. Así solamente me dibuja una línea en el medio que sea el nivel 50. Agregamos otro RCI, porque lleva doble RCI, porque se llama estrategia doble RCI, con tres periodos y sobrecompra 80, sobreventa 20. Listo, ahí tenemos los dos RCI. Ahora, colocamos dos medias móviles, como ya les dije, utiliza algunos indicadores porque es para personas que les cuesta un poco el análisis de acción de precios y con esto más o menos pueden ir bien. Tenemos la de 100, siempre Aqua, como lo hacemos en la Facilissima, y la de 200 también, EMA, color verde, como la Facilissima. Esta parte es igual que la Facilissima, es más, en esta parte, si no conoces la estrategia Facilissima, te la dejo aquí en la descripción o en primer comentario, es una de las más famosas y que más gente ha hecho rentable en mi canal. Entonces tenemos la de 100 y la de 200, las EMA, y los dos RCI, 14 con nivel 50 y 3 con nivel 80, 20. Listo, ahí tenemos los indicadores en Quotex, los vamos a poner también en Pocket Option, porque yo también opero acá y mucha gente también opera acá, y este broker es un broker que anda muy muy bien, porque además es el único que no tiene problemas con ningún país del mundo. Ok, si Quotex por ahí le hace algún problema a gente de España o de Estados Unidos, pues se vengan a Pocket Option, porque aquí no van a tener problemas. Entonces, aquí ponemos un RCI y otro RCI, dos RCI, y ponemos dos medias móviles, le clicamos dos veces y aparecen dos medias móviles. Dos RCI y dos medias móviles. El primero de 14, aquí lo único que tenemos que hacer es sacar los niveles 70 y 30 y dejar el 50 solamente, y le damos guardar. Ok, ya ahí tenemos, este por defecto me deja el nivel 50 puesto ahí. Y el RCI de 3 periodos, le cambiamos a 3 periodos, y en estilo sacamos 50 y el de acá arriba lo cambiamos a 80 y el de acá abajo lo cambiamos a 20. Y listo, ahí tenemos los indicadores también puestos, tanto en Quotex como en Pocket Option. Ah, acá nos faltan las medias móviles, ok. La primera es de 100 EMA, le vamos a poner estilo de 2 píxeles. Y la segunda, ah, la de 100, recordar que la ponemos para que esté igual en color aqua. Siempre usamos esa convención. Y la de 200 EMA, aquí, de color verde, con 2 píxeles también, y guardar. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ahí tenemos todos los indicadores puestos, tanto en Pocket Option como en Quotex. Ahora vamos a explicar cómo son las entradas. Para una entrada bajista, lo primero que tenemos que hacer es verificar que tanto en 30 segundos como en 2, en este caso, con zoom al máximo en Quotex, porque si no es como que se redibujan las medias móviles. La mejor forma de verla es con el zoom al máximo, lo más chiquitito posible. Debería ser con el menor zoom posible, ahí, cuando está el gráfico más comprimido. Entonces, ahí se ven bien las dos medias. Luego, en 2 minutos también tengo que ver que la de 100 periodos esté por debajo de la de 200 y apuntando para abajo. Acá se da en los dos casos, tanto acá como acá. Y en 30 segundos, también. Tanto acá como acá. Listo. Se da las dos apuntando para abajo. Entonces, ahí tenemos... Es importante chequear que las dos medias móviles, la de 200 y la de 100, estén ordenadas de esta forma, cuando va para abajo. Y que eso sea tanto en 30 segundos como en 2 minutos, también apuntando para abajo. Es súper importante eso. No se olviden de ese filtro, porque cuando ese filtro no está, ese es casi, les diría, el más importante. Luego, aquí tenemos... Cuando tenemos toda esa configuración, lo que necesitamos es, en el caso de entradas a la baja, que el RCI esté, el de 14, esté por debajo de 50. Por ejemplo, como pasa acá. Y que el RCI de 3 pase por encima de 80. Entonces, a ver, acá. En este momento. Aquí, el RCI de 3 pasó por encima de 80, pero el RCI de 14 está por encima de 50. Ahí no hubiese aplicado. Bueno, a ver acá. Bueno, aquí quizás podría haber sido una entrada, porque fíjense que el RCI todavía no pasó, en esta vela verde, el RCI todavía no pasó, el nivel de 50 lo está tocando. Y creo que aquí, pudo haber llegado a tocar el nivel de 80, entonces, esta podría haber sido una entrada válida. Aquí también tenemos otra entrada válida, que es que el RCI queda por debajo de 50, el de 14, por debajo de 50, y el RCI de 3 pasa por encima de 80. ¿Ok? Que esa es una entrada que hice yo, aquí. Y esta se gana a la baja. O sea, para entradas a la baja, las dos medias apuntando hacia abajo en ambos timeframes, en 30 segundos y en 2 minutos, y el RCI tiene que estar por debajo de 50, sin que sobrepase nunca el nivel de 50. El RCI tiene que quedarse por debajo de 50, y mientras el RCI está por debajo de 50, como acá, que no alcanzó a pasarlo, lo está como rozando, pero no alcanzó a pasarlo, el RCI de 3 tiene que subir por encima de 80. Cuando pasen esas cosas, como pasó exactamente aquí, RCI, RCI por debajo de 50, y RCI, perdón, RCI de 14 por debajo de 50, casi rozándolo, y RCI de 3 por encima de 80, pues ahí podemos hacer nuestra entrada con 2 minutos de expiración. Esa sería una entrada a la baja. Ahora vamos a ver una entrada a la alza. Para una entrada a la alza, aquí tenemos, en esta parte, las dos medias apuntando para arriba, y esto igual debería haber sido tanto en 30 segundos como en 2 minutos, en esta parte, no está chequeado, pero seguramente era así. Pero tiene que haber, en ambos timeframes, en 30 segundos y en 2 minutos, las dos medias apuntando para arriba, y la de la aqua, que es la de 100, por encima de la de 200. En ese momento, el RCI tiene que estar por encima de 50, como está acá, encima, encima, encima de 50, y en esta vela de acá, fíjense que el RCI en esta vela de acá, se mantiene aún, este 2G de acá, se mantiene aún por encima de 50, todavía no ha pasado, acá está el nivel 50, se mantiene por encima de 50, y el RCI de 3 pasó por debajo de 20. Entonces, ahí se hace la entrada, esta que es una entrada que salió exitosa. Entonces, la entrada a la alza, en ambos timeframes, en 30 segundos y en 2 minutos, las medias, la de 100 arriba de la de 200, en ambos timeframes apuntando para arriba, y el RCI tiene que estar por encima de 50, sin que cruce por debajo, ¿bien? Se tiene que mantener por encima de 50, en ese mismo momento, tiene que pasar que el RCI de 3 periodos, es el de 14, el de 14 se tiene que mantener por encima de 50, es el de acá arriba, el de 14 periodos, que es el RCI más largo, se mantiene por encima de 50, y el RCI de 3, que es el más rápido, tiene que pasar por debajo de 20. Cuando sucede eso, como por ejemplo pasa en este doji, exactamente, ahí en eso, en ese mismo momento, se hace el disparo a 2 minutos al alza. ¿Ok? Así que, explicadas las reglas, ahora vamos a ver un trade de ejemplo. Es muy importante, y lo vamos a ver ahora, en el trade de ejemplo, la parte de acción de precios, que no es tan difícil, simplemente una cosita que tienen que reconocer, para no chocarse, que es que por ejemplo, si vamos en un trade a la baja, la tendencia tiene que venir así, ¿ok? No tiene que empezar a hacer esto, ¿ok? Porque cuando estamos en este ambiente, ya es probable que el RCI mismo, el de 14, nos salve, porque no se ponga por debajo, pero si llega a quedarse por debajo, cuando tenemos ya lateralización, aquí, ojo, porque es peligroso. También, no es del todo deseable, que cuando yo vengo así en bajada, ¿ok? Me haga un movimiento así, muy fuerte, hacia arriba. Generalmente, nos salva el RCI de 14, pero esto puede pasar, ¿ok? Que no haga un movimiento muy fuerte hacia arriba, ahí, cuidado. El escenario más propicio, es como pasa acá, que ustedes ven que el precio va, y va, y va. Entonces, ese es el escenario más propicio, cuando no se rompen máximos anteriores, cuando la tendencia queda bien, y prolija, ¿por qué? Porque esta estrategia está concebida para agarrar movimientos cuando la tendencia va muy rápido y no retrocede. Ya cuando pasa este tipo de cosas, ya uno amplía otras estrategias, ¿ok? Como order block y demás. Por ejemplo, en este caso, también al alza lo mismo, si yo voy a buscar algo al alza, y viene subiendo el precio por encima de las medias, que no esté en un ambiente así. ¿Ok? Que no se me haya lateralizado, que no haya pasado que tenga una movida muy brusca en contra. Eso lo tengo que tener mucho cuidado. ¿Ok? Siempre tratar de buscar los movimientos puros. Ahora vamos a ver un ejemplo, y se van a dar cuenta de lo que les digo. Bueno, aquí tenemos la filmación del trade que acabo de tomar, que tiene que ver con ese movimiento anterior. Vamos a dejar que, ahí empiezo a mostrar, y ahora vamos, a ver un segundo, ahí estoy mostrando, me gustaría que desaparezca la barra de reproducción. Ahí está. Una vez que desaparezca, vamos a detener la pantalla. Bueno, ahí. Observen. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros tenemos las dos medias apuntando hacia abajo, y acomodadas, la de 100 por debajo y la de 200. Los dos RCI, el RCI de 14, en este caso, ahí, está por debajo de 50. Todavía no alcanzó a pasar el nivel 50. Se ve claramente que está por debajo de 50. ¿Ok? Está en el área de abajo de 50. Y el RCI de 3, que es el rápido, pasa al nivel de 80. Entonces, ahí en esa vela tenemos todo lo que necesitamos, y hago la entrada a dos minutos a la baja. ¿Ok? Tengan en cuenta que, fíjense este escenario. Este es un escenario de los propicios, que yo les digo. O sea, viene el precio, acá estaba lateralizado, pero acá ya definitivamente se fue hacia abajo. Estos son los escenarios que nosotros buscamos, porque no tienen impedimentos, no hay lateralización, no hay rupturas así, de máximos anteriores. O sea, es un escenario claro. Entonces, cuando se da eso, ¿Ok? Es donde nosotros podemos tomar un trade en forma tranquila. Porque esto es para cuando la tendencia va rápido. Ya si el precio se mete, digamos, más adentro, ya hay otras estrategias que ya ustedes saben cómo utilizar. De hecho, aquí también en la filmación, fíjense que yo estuve mostrando. Vamos a mirar un poco ahí hacia atrás. Ahí hice el disparo. Bueno, obviamente esto fue avanzando, 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 avanzando. Y terminó cerrando con ganancias. Ahí lo ven. Ahí terminó cerrando con ganancias, a dos minutos. Y también en una parte de la filmación, vamos a ver por aquí. Ahí fíjense que yo estoy mostrando que en dos minutos, por ejemplo. Vamos a ver ahí. Ahí estoy mostrando que en dos minutos, también existía el tipo este de medias. O sea, la de 100 por debajo de la de 200 y apuntando para abajo. Es muy importante ver también, voy a correr un poco para atrás esto, que en dos minutos, si vamos a dos minutos, vamos a ver, ahí lo tenemos en dos minutos. Vamos a detenerlo. Si estamos en dos minutos, a ver, un poquito más adelante. No, ahí pasé de nuevo a 30. Voy a dos minutos, ahí. Si estamos en la gráfica de dos minutos, en este momento, fíjense que dos minutos también está en un impulso. Bien, está, si bien ya acá vino como un retroceso profundo y todo lo demás, vemos que también dos minutos está en un impulso, o sea, no está en ninguna lateralización y demás. Pero aquí no es tan importante. Lo importante es que esta figura, bien, no se presente en 30 segundos, que es el time frame que yo opero. Esta estrategia es una estrategia muy simple y si respetas todas las reglas al pie de la letra, bien, el tema de la alineación de las medias en ambos time frame, el tema del RCI, bien claro, que esté por encima o por debajo de 50 según corresponda y no pase el nivel de 50 y que esto realmente toque el nivel de 80 para venta y 20 para compras, el RCI más rápido, el de 3, el de 14 que se mantenga por encima o debajo de 50 y el de 3 que suba por encima de 80 o debajo de 20, como acabo de explicar, es muy simple eso, y además de eso que no esté en ambientes, esta es la única parte que les pido que no, que tengan cuidado con esto, que no esté en este tipo de ambientes, bien, ni tampoco ambientes que pasa esto de golpe, que se rompen máximos anteriores en el caso de la baja y en el caso de alza todo lo contrario, ok, que no esté en ambientes así o que no esté en ambientes en donde de golpe hay una ruptura fuerte hacia abajo, entonces esos son los dos únicos ambientes que ustedes tienen que tratar de evitar, tanto al alza como para la baja, y también si quieren agregarle una capa más de seguridad, ver si en un time frame mucho mayor, por ejemplo, usted está en 30 segundos, pueden mirar 5 minutos, por ejemplo, o 15 minutos, ustedes están aquí en 30 segundos, por ejemplo, y el precio está bajando, en 15 minutos o en 5 minutos, por acá atrás, por ejemplo, hay una zona de soporte muy fuerte, de un time frame mucho mayor como de 5 o de 15 minutos, o sea, ahí puede haber, van a haber quizás reversiones más fuertes, y ahí es peligroso, pero salvo eso, después es una estrategia que lleva, como siempre digo, como lo dije siempre en el video de la receta mágica del trading, hay que probarla varias veces, hay que testear cómo uno consigue rentabilidad con esa estrategia, y de esa forma ver si se adapta a cada uno, ok, es un dato más que les doy, porque ustedes tienen estrategias de sobra en el canal que funcionan muy bien, pero si quieren probar algo nuevo, porque quizás con otra estrategia están un poco trabados, o trabadas, pues aquí tienen, si este video te ha gustado, por favor te pido que lo compartas, que le des like, que te suscribas, que actives las notificaciones, y que estés atento o atento para cualquier nuevo video que suba, muchas gracias.